Yo nací en Ingapirca. Ingapirca es un cristal de culturas. Yo soy descendiente cañare. Yo quiero al castillo de Ingapirca. En la cuenca alta del río Cañar, a 3.160 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Ingapirca, el complejo arqueológico de arquitectura imperial cusqueña más importante y monumental del Ecuador. La palabra Ingapirca, que en quichua significa muro o pared del inca, designa a diversos yacimientos prehispánicos del surandino ecuatoriano, que ya eran conocidos desde tiempos tempranos de la colonia española. Pedro Cieza de León, quien visitó estas tierras a mediados del siglo XVI, dejó constancia de los grandes aposentos existentes en Jatún Cañar, como se conocía al sector del que se derivó el nombre del milenario Pueblo Cañari. Antes de la invasión incásica, en la segunda mitad del siglo XV, los cañaris habitaban el territorio que comprenden las actuales provincias ecuatorianas de Azuay y Cañar y zonas de provincias aledañas como Chimborazo, Loja y El Oro. Los cañaris hablaban una lengua que era entendida, con diferentes dialectos, en toda la región. Fieros guerreros y hábiles comerciantes trabajaban el metal. Este pueblo, que según su mitología desciende de dos hermanos que sobrevivieron al diluvio universal, adoraban por principal dios a la luna y secundariamente a los árboles grandes y las piedras, que se diferenciaban de las corrientes particularmente si eran jaspeadas, decía Garcilaso de la Vega. El gran cronista del tiempo de la colonia española añade que con la doctrina de los incas, los cañaris, adoraron al sol al cual hicieron templo. Aunque algunos estudiosos sostengan que Ingapirca fue una fortaleza, la mayoría de los que han investigado y escrito sobre este complejo arqueológico afirman que este complejo tenía una funcionalidad religiosa con el sol como protagonista. Un lugar donde se fusionó la obra arquitectónica con la religiosa y las prácticas agrícolas, que permitió además un perfeccionamiento del calendario de siembras y cosechas. Gracias a su posición geográfica cercana, el templo nuestro, que permitió definir fechas exactas en la partición anual de fiestas, ritos y homenajes. El templo principal fue la construcción de primer orden con piedra tallada con forma de elipse, que hoy se conoce como el castillo, levantado por el inca Huayna Capac a fines del siglo XV, que sirvió como núcleo de este centro religioso, político, científico, militar y administrativo. El conjunto arquitectónico inca más importante y monumental del Ecuador. Fue descrito por primera vez por los científicos y marinos españoles Antonio de Ulloa y Jorge Juan, quienes llegaron a la Real Audiencia de Quito en 1736, acompañando la primera misión geodésica francesa. Uno de los miembros sobresalientes de esta misión, el académico francés Carlos María de la Condamine, publicará en Europa la descripción más detallada de la época, y un croquis que incluye el castillo y sus aposentos aledaños. Durante el siglo XIX, el lugar fue visitado por conocidos naturalistas, como Alejandro von Humboldt y por el historiador Federico González Suárez, quien comenta por esos años el avanzado estado de deterioro del complejo arqueológico, en contraste con la buena conservación que habían registrado los visitantes del siglo anterior. Este abandono será enfrentado en el siglo XX por un grupo de especialistas que, en 1966, logrará la promulgación de un decreto presidencial que entrega la custodia del monumento al Consejo de Gobierno del Museo Arqueológico del Banco Central del Ecuador. La acción preservadora quedó a cargo de la Comisión del Castillo de Inca Pirca. Desde octubre de 1967 comenzaron los trabajos de limpieza y consolidación de los vestigios del castillo, la recuperación de piedras similares y las excavaciones que permitieron el descubrimiento de Pilaloma, el conjunto arquitectónico ubicado a unos 150 metros al suroriente de la elipsis. Cuando vino el primer arqueólogo de los Estados Unidos, se llamaba Gordon Hadden, él empezó a abrir las casas de hacienda. El primerito era abrir las casas de hacienda y limpiar, sacar los pencos, botar los montones de tierra, que parecía poco, parecía el castillo, unas pocas filitas de piedra. Entonces iba apareciendo poco a poco, poco a poco, y empezó a aparecer las piedras botadas por todos los lados. Yo ya me acuerdo desde muy niño, más o menos de una edad de 5 o 6 años, que ya llegaron, han sido los científicos españoles de la Universidad Complutense de Madrid, del doctor José Alcina Frank, por los años 74-75. En la década del 70, al trabajo invaluable de los expertos ecuatorianos, se suma la participación de entidades educativas internacionales, como la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Varsovia. La labor de la primera permitirá despejar todos los muros de la condamine y pila loma, y consolidar la estructura principal y los aposentos vecinos a ella. Los estudios polacos, por su parte, aportarán al conocimiento de la arqueoastronomía, debido a que sus conclusiones indicaron que las construcciones estuvieron directamente vinculadas con la observación de los astros. En 1985 comenzó a funcionar el Museo de Inca Pírca, que expone al público una importante colección de piezas de cerámica, metal, piedra y tejidos, que representaban a las diferentes culturas de la zona, como Narrio, Cachaloma, Tacalchapa e Inca. Los años 90 estarán marcados por los daños que provocaron los aguaceros del invierno de 1993 en los muros de contención septentrionales de la estructura central. El trabajo del Banco Central del Ecuador dirige una campaña de restauración en el complejo, llevando adelante otros proyectos como la caminera y la señalización. Siguiendo por estos caminos y respetando estas señales, podemos recorrer primero Pilaloma, el edificio de más larga ocupación y el más antiguo del complejo monumental, levantado sobre un promontorio de baja altura situado al sureste del castillo. Conformada por una serie de habitaciones dispuestas alrededor de un patio rectangular, esta sección de Inca Pírca pudo haber tenido una función ceremonial, centrada en la tumba ubicada en el medio del patio y marcada por un pavimento circular de piedras, y dentro de él una voluminosa roca dispuesta verticalmente. Fue la misión científica española la que descubrió que se trataba de un enterramiento colectivo, en el que su principal ocupante, una mujer, fue al parecer una sacerdotisa cañari, lo que reafirma la importancia que tenía este lugar para este pueblo antes de la conquista incásica. Las características que presenta Pilaloma indican que los restos actuales incluyen adecuaciones realizadas por arquitectos incas. Luego podemos caminar por la condamine y la vaguada, terminología conferida por los miembros de la misión española. Este sector tuvo un carácter habitacional y habría albergado a las personas al servicio del Templo al Sol. Por sus similitudes con otros centros incas en Perú, podría tratarse de un Agliahuasi, o Residencia de las Vírgenes del Sol, que vigilaban el cumplimiento de los trabajos rotativos de los pueblos sometidos. En 1975, 39 cuerpos fueron desenterrados en este lugar. Al norte del promotorio donde se asiente el castillo y la condamine, está el Inga Chungana, o Juego del Inca, una suerte de depósito labrado en roca. Su nombre, Juego del Inca, ha hecho que algunos expertos interpreten que los antiguos habitantes de Ingapirca jugaban en esta sección con bolas lanzadas con precisión por canales allí existentes. Pero para otros investigadores no es un juego. No es Inga Chungana, sino Intihuatana, o sitio de culto, presente en casi todos los centros de importancia de los incas. Según los estudios arqueológicos, este lugar era utilizado para cultos relacionados con el agua. En el camino de descenso desde Inga Chungana hacia la Quebrada del Intihuayco, se puede observar una piedra cuya forma ha sugerido la cabeza de una tortuga, completada con una forma natural que aparenta un carapacho. Este animal no pertenece a la fauna de la región, por lo que su presencia supone un conocimiento de la zona costera por parte de los cañaris, si es que se trata de una obra realizada antes de la conquista incásica. Recorriendo la base del gran acantilado que domina la Quebrada del Intihuayco, siempre en dirección occidental, se observa un gran peñasco saliente, que evoca los trazos de un rostro humano conocido como ingañahui, o cara del inca. En Ingapirca hay una gran sucesión cultural que arranca probablemente miles de años atrás, miles de años antes de que los incas habrían aparecido por aquí. Ellos eran unos guairapes chamuixcas venidos, que quiere decir venidos de otra tierra, los incas también han venido, y que aquí había otros indígenas que se llamaban los cañaris. Antes pues no existían fronteras políticas como las actuales, no había diferencia entre Perú y Ecuador, de modo que el Tahuantinsuyo era una entidad estatal que cubrió gran parte de los Andes. Pero el castillo nos llama, es el momento de volver sobre nuestros pasos, hacia el torreón elíptico, que constituye el núcleo de la atracción de propios y extraños. El frente norte del castillo está construido en el borde superior de un precipicio, lo que habría hecho necesaria la concreción de una serie de andenes o terrazas para reforzar la estructura superior. Al sur y al suroeste existe una explanada cubierta de edificaciones, aposentos que se disponen alrededor de varios patios. Es interesante notar, en la parte superior de sus esquinas internas, la presencia de unos refuerzos cilíndricos de piedra, típicos de la arquitectura incaica y que servían para atar las vigas del techo. La función de estos aposentos está claramente relacionada con la del Templo Solar, es decir, tenían una función culto-administrativa. La administración de todo el complejo pasó en el año 2000 a manos del Instituto Ingapirca del Pueblo Cañari, que sustituyó así a la Comisión del Castillo de Ingapirca. Una década después, el 11 de octubre de 2010, el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, encargó al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural la administración, investigación, cuidado y recuperación del complejo arqueológico. Porque el legado de Ingapirca va más allá de sus imponentes ruinas, reconocidas por su belleza y conservación tanto a nivel nacional como internacional. Es la historia viva de los pueblos y de las culturas que habitaron el sur ecuatoriano, los cañaris primero, los incas después, quienes moldearon la identidad de esta región. Una historia que espera a los visitantes del complejo para ser leída, interpretada y disfrutada en cada uno de sus rincones. Somos vecinos del castillo de Ingapirca. Es lo único y lo más conservado que tiene el Ecuador. Nos enamoramos aquí en Ingapirca. Algo tener antiguo es muy bello. Me ha dado vida, me ha dado fortaleza. Concretamente Ingapirca, pienso que debería ser conocido por todo ecuatoriano. Y un gran orgullo de ser ingapirqueño. Yo siento cariño por Ingapirca. Yo siento cariño por Ingapirca. Aprenduta y ashiro. Y un gran orgullo de ser ingapirca. Quantsолов or�� calma web. Gracias.